Claro, empezó el 23 de junio desde que fuimos nombrados, porque no hemos descuidado ninguna de nuestras responsabilidades, a pesar de tener limitaciones de personal o de presupuestos o de edificios, logística, nosotros no nos hemos detenido, hemos buscado alianzas estratégicas que nos han permitido dar cumplimiento a todas nuestras obligaciones. ¿De qué manera ha estado trabajando el Instituto? Bueno, el Instituto ha llevado a cabo hasta este momento trabajos estratégicos como, por ejemplo, intervenimos la antigua oficina de la Dirección General de Transporte con personal nuevo del Instituto a efecto de poder diagnosticar toda la realidad, la tramitología que estaba en trámite, logramos inventariar todos los expedientes, 28.340 expedientes ya fueron inventariados de los que estaban en proceso o en trámite en la antigua Dirección General de Transporte, así es que ya tenemos datos estadísticos que nos permiten conocer cuál es la mora que la DGT tenía y que nos toca a nosotros como una gran responsabilidad del poder evacuar. También hemos contratado ya 85 personas que están trabajando con nosotros, han sido escogidos de manera muy precisa, hemos cumplido con todos los procesos de planificación para poder optar a presupuesto de este año 2016, ya nos fue transferido ese presupuesto, lo estamos ya ejecutando, hemos contratado tobitita a las oficinas a nivel nacional que vamos a operar a partir del 2016, del mes de octubre. Aquí en Tegucigalpa, en oficinas centrales, tenemos dos edificios contratados, uno en la colonia Florencia, que está frente a Ducrédito, que es donde empezaremos a atender el sector transporte a partir del 1 de noviembre y donde empezaremos también el Censo Nacional de Transporte, porque es importante empezar a atender ya al sector como lo han venido exigiendo y no nos hemos detenido en nuestra marcha. También tenemos ya alquilado el nuevo local donde va a operar en San Pedro Sula, tenemos ya también el nuevo lugar donde va a operar en Ceiba y obviamente también en Choluteca, que son las tres regionales, además del edificio central aquí en Tegucigalpa, que son las que vamos a operar en adelante. ¿Cuál es la principal problemática o los primeros factores que dificultan esta situación del transporte en Honduras? Bueno, la principal problemática que tenemos es la seguridad en el transporte. Obviamente la vida humana es la prioridad para todos en el Estado de Honduras, como lo establece la Constitución, no es excepción para el Instituto Hondureño de Transporte. Nosotros estamos acelerando el paso para que a la mayor brevedad posible las unidades de transporte cuenten con toda la tecnología que está contenida en el Sistema Nacional de Seguridad del Transporte Terrestre para que esta seguridad coadyuve con los cuerpos de seguridad del Estado y aporten todas las pruebas necesarias para perseguir delitos que son cometidos en las unidades de transporte y principalmente para prevenir que se cometan esos delitos en el transporte terrestre que han cobrado la vida de muchos conductores, de muchos ayudantes y incluso de muchos empresarios del transporte que honradamente han trabajado y que lamentablemente han perdido su vida. Ahora bien, personas o transportistas que no respetan todas estas reglas que se están poniendo del pante del Instituto de Transporte, ¿qué sanciones serán? Bueno, la ley de transporte terrestre establece todo un capítulo de sanciones van desde sanciones económicas hasta el decomiso definitivo de las unidades de transporte creemos que por la participación de la Inspectoría General del Transporte Terrestre que es una unidad muy fuerte, es el monstruo dentro del Instituto Hondureño de Transporte es el más grande en tamaño, es lo que tenemos que desplegar a nivel nacional con el apoyo de la Dirección Nacional de Tránsito creemos que vamos a lograr poner orden en el sector y persuadir a todo el sector transporte de cumplir con la legalidad brindar un servicio de mayor calidad, de mayor comodidad y de mayor agilidad para la población y obviamente que la población se sienta más segura en las unidades con la tecnología que también es responsabilidad nuestra el instalar en todas las unidades.